Compró una leche de más, un arroz de más, y es más fácil llegar a la gente. Tal cual, es más fácil. Podés hacer la colecta más fácil. Así es. Bueno, hablamos con Virginia, quien es una de las integrantes de este club. A ver. Bueno, Vir, contanos, bueno, vuelven con un clásico, ¿no?, en las campañas. Vuelve el clásico, el clásico del Club Solidario, que es estar en la puerta de los supermercados pidiendo a la gente alimento no perecedero para entregar al merendero, a los merenderos, y al refugio cura brochero y la asociación Empoderada. Así que sí, volvemos con voluntarios a las calles. Bien, bueno, contanos cuándo va a ser y cuánto se extiende, ¿no?, esta jornada, esta campaña. Bien, esta campaña tiene su inicio este sábado, 9 de julio, como tradicional, 9 de julio, 8 de diciembre era la idea. Bueno, volvemos este 9 de julio, después de una pandemia, y nos van a encontrar entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Los voluntarios tienen, obviamente, que fijarse cuándo son los horarios que más gente hay para estar, así que posiblemente vayan y no nos encuentren, pero sepan que en los horarios pico van a estar los voluntarios ahí. Bien, contanos y recordar a la gente justamente cómo es la modalidad. La modalidad es nosotros hacemos unos folletos al ingresar para que recuerden que estamos en la puerta, cosa de que cuando estén en el supermercado recuerden de comprar algo, un aceite, un fideo, una harina, un azúcar, leche, que son por lo general los más habituales, o también cosas de higiene, porque el refugio siempre necesita. Y entonces a la salida los estamos recepcionando y agradeciéndoles la donación. También pueden llevar productos que tengan desde la casa, sí, latas o lo que sea que tienen en la casa, pueden llevar y serán bien recibidos. En este año la particularidad es que los voluntarios que van a estar ahí son también voluntarios del refugio, son también voluntarios de los merenderos, van a encontrar a la gente que revuelve las ollas habitualmente, de esta vuelta pidiéndole a ustedes ese producto, la materia prima, para que ellos puedan ayudar a los que necesitan. ¿Hacen falta voluntarios o ya están más o menos cubiertos? Y la verdad que siempre vienen bien, porque el horario es muy amplio, entonces por eso lo que yo te decía, que tienen esa facilidad, porque son como 40, 60 voluntarios que se necesitan. Esta vuelta siempre nos ayuda a los chicos de Interac, a los chicos de Azkau, este año están ocupados, así que, bueno, si la población quiere que se comunique con nosotros, que nos acomodamos en algún supermercado para ser de voluntarios. Bien, recordemos cuáles son las entidades que van a estar, a dónde van a estar. Sí, van a estar en el supermercado Disco del Centro, la gente de Panza Caliente, en el supermercado Disco de Ayer, de la San Martín de la Entrada, va a estar la gente de Solicitos Naranja, los dos de Serra están ocupados y van a hacer recepción de la gente del refugio curado a cero, la asociación Empoderar va a estar en el Buenos Días, ¿sí? Así que tenemos ahí todos los... Ah, y en el Cor 10 va a haber voluntarios, voluntarios, ¿sí?, de solidarios independientes que vamos a estar recolectando para llevarlo a los pequeños merenderos de la ciudad. ¿Esto después a copia todo y se divide o lo que recaudan en cada establecimiento se queda con cada uno de ellos? Bueno, esa es la modalidad diferente. Antes siempre se repartía, ahora no. Cada uno tiene, se lleva lo que recauda en su espacio. Esta vuelta es directamente, estás dando a la persona que te lo va a llevar para ponerlo en la olla. Bien, bueno, qué importante, ¿no?, que la gente se sume y colabore. Sí, estamos esperando la colaboración, como siempre. Estamos desde el 2015 haciendo esta campaña, así que estamos ansiosos por volver a ver la cara a la gente. Si recuerdan, hace dos años empezamos con unos bonos, pero nos falta la cercanía, el mirarte a los ojos para pedirte y el mirarte a los ojos cuando recibimos. Así que estamos muy entusiasmados por volver a la calle y agradecidos, obviamente, que se haya acabado la pandemia, en parte, y que podamos volver a este tipo de entidades. Agradecidos, como siempre, con los supermercados, Cordiez, Becerra, Buenos Días y El Disco, por siempre brindarnos su puerta para hacer este tipo de campañas. Bien, bueno, repetimos entonces a aquellos, independientemente de esta jornada en particular, cómo pueden hacer para colaborar, para sumar, si es que desean ser voluntarios también. Bien, si quieren ser voluntarios nos buscan por las redes, Club Solidario BCP, o nos llaman al teléfono 584810 de aquí de Villa Carlos Paz. Y estamos todo el año buscando cómo colaborar. Ya les digo, estamos colaborando con el Refugio Curabrochero, con la Asociación Empoderar, con Solicito Naranja, gracias, se me mezclaba panza caliente. En esta oportunidad, pero a su vez también están siempre en la red Cabanillas, Corazoncitos Felices, están las chicas del barrio Los Inquilinos, está la gente también de Colinas. Así que, bueno, a todos ellos se les va a acercar algo de mercadería. Muy bien, ahí está, entonces, a colaborar. Está buenísimo, los agarran ahí en la entrada, está súper. Entrás y compras, no te cuesta nada, un paquete más de arroz, como decías vos, Sofie. Una leche más. Una leche más, unos fideos más. Un azúcar, chocolate, usan mucho los merenderos, piden mucho chocolate. Un azúcar, chocolate, usan mucho los merenderos, piden mucho,